Hemos priorizado en Bogotá el delito de la trata de personas por su componente de género. El 82% de las víctimas son mujeres o niñas. Y adicionalmente nos preocupa la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. La trata de personas es el tercer delito más rentable económicamente después del tráfico de armas y el tráfico de drogas a nivel mundial. Desafortunadamente hemos naturalizado este delito y por eso estamos uniendo esfuerzos para visibilizarlo, para combatirlo, para prevenirlo, pero especialmente para atender integralmente a las víctimas. Gracias por ver el video.